Yo nunca fui el más apto de los hombres para enamorar Y aquí estoy con las flores en la mano sin hablar Si supieras que cuando yo te vi se unió en alquimia la noche y el día Ya no hay más dolor, en mi corazón se despidió el frío Se despidió el frío Y sigo aquí con las flores en la mano sin hablar La maldita timidez se colude con el miedo contra mí Lo he pensado en un plan B Si declinas mi oferta moriré Sería mejor poder expresar lo que hace tu risa en las cuerdas de mi alma Ya no hay más dolor, en mi corazón se despidió el frío Se despidió el frío La maldita timidez se colude con el amor La maldita timidez se colude con el miedo contra mí Lo he pensado en un plan B Si declinas mi oferta moriré Con las flores en las cuerdas moriré Con las flores en la mano sin hablar Con las flores en la mano sin hablar Con las flores en la mano sin hablar